Busco frenar a mi camino Y me resisto a mi destino Te encontrará un solo final Morir de amor Aunque me juzguen por quererte Yo sé que en ti estará mi muerte Que mi destino me marcó Morir de amor Morir de amor Que sin pensar en las noches lloré Amargo llanto que jamás controlé Mi destino eres tú Mi condena es amar Lejos de ti busco encontrarte Cerca de mi debo alejarte Y sin tu amor he de morir Morir de amor Morir de amor Ya no me queda otra cosa que intentar Que otra cosa no pueda encontrar Solamente aceptar Recibir el final Mi primavera se hace otoño Se marchito con tu cariño Que mi destino me marcó Morir de amor Morir de amor Morir de amor Morir de amor Gracias por ver el video.